En todo momento he manifestado que yo tengo un gran reconocimiento para con todos ellos, con quien a lo largo de los años debo confesar que me he hecho muy amigo de todos ellos, ni que habla por supuesto de lo que significa para mí como miembro del Partido Nacional, la familia del doctor Lacalle, pero en este caso en particular, como bien reiteraba, hacía alusión recién, Tabaré Vázquez ha sido tremendamente importante para mí. Gustillo, más allá de lo afectivo que lo une esta familia, ¿se lleva alguna recomendación o alguna mirada distinta a la que usted se proponía para la Cancillería? Mire, compartimos, insisto, sí, por supuesto, más allá de los afectos, también hablamos de la política terónica en general, hablamos del discurrir nacional, hablamos de la pandemia, la preocupación que le genera, y por supuesto además hablamos de lo que es el compromiso en este sentido de Tabaré, de acompañar los esfuerzos para superar entre todos los uruguayos esta situación de pandemia que se ha generado. Hablamos también, por supuesto, del rol de él, que es como fuerza opositora, una fuerza opositora que me lo hizo así saber, muy responsable, y lo que va a significar para mí en cuanto a un apoyo crítico, si fuera el caso, pero apoyo afín y el saberme, yo se lo manifestaba, que para mí siempre fue muy importante saberme respaldado por él, y bueno, me manifestó una vez más que contaba con todo su respaldo. Gustillo, usted dijo que el próximo lunes iba a estar en conferencia de prensa dando los principales lineamientos de lo que va a ser su gestión. De todas formas, se adelantó que lo primero que quiere hacer es poner en orden la Cancillería. Exacto. ¿Qué es lo que está tan en desorden? Obviamente, como dije hace unos instantes, son 34 en el Servicio Exterior. Me animo a decir que en ese sentido se me puede dar la derecha respecto a lo que han sido los últimos cancilleres, que lo han hecho, entiendo yo, todos muy bien, pero que en muchas ocasiones no conocían en detalle la casa, y sobre todo no conocían los recursos humanos con los que se contaba. Yo lo que pretendí, y cuando me refiero a la organización es, y en términos futbolísticos, que todos los uruguayos lo entendemos, es poner a quien tiene que jugar de arquero, que juegue de arquero y no de número 9. Al que tiene que jugar de número 9, que juegue de número 9 y no de half derecho. Y así sucesivamente. Bueno, en virtud del conocimiento que tengo, del reconocimiento que tengo además por la diplomacia uruguaya, yo lo decía, creo que fue ayer, en un medio que creo que el funcionario diplomático uruguayo es sin ninguna duda el más calificado de todo el Estado, y además creo que está a la altura de las mejores cancillerías del mundo.